Fernando Buenrostro y Eduardo García son parte, son la portada, la cara de este maravilloso grupo que está estrenando su nuevo sencillo El Jefe. Ellos son nada más y nada menos que Grupo FL. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo andan? Un aplauso, un aplauso. Aquí el regreso de Fernando y aquí con la integración de Eduardo al canal. Un placer conocerte aquí Eduardo. Igualmente, gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicarte un poco de nuestro proyecto. ¿Cómo se sienten con el nuevo sencillo? El nuevo y el primero que sería El Jefe y cómo lo crearon, cómo fue la canción. Pues fíjate que ahorita sí estamos algo emocionados porque como lo comentas es nuestro primer sencillo y pues de verdad que es algo que nos gustó. Es un trabajo de muchos meses atrás, no nada más es algo que se hace así de la noche a la mañana. Sí, tiene su proceso. Así es, exactamente. Y pues después de tanto tiempo ya por fin ver la canción y también el video oficial, pues se siente muy bonito. Todo esto, hábleme un poco de la composición. ¿Quién fue aquí el que creó la canción? ¿Fueron los dos? ¿Cómo fue? La escribimos los dos, entre los dos, ahí le metimos a la pluma. Básicamente pues son experiencias que te ocurren y que las plasmas en un papel, se empiezan a meter la música, todo eso se va juntando hasta que nace el sencillo, pero sí fue la composición de los dos. También un poco de ayuda ahí de camaradas, pues que fueron los que metieron sus arreglos, también lo metieron en los cosechos. Para darle más esencia, ¿no? Un poco. Exacto, entonces ahí se complementó un poco con su ayuda, ya también en el estudio, pues ahí el productor, que esto sí, esto sí, entonces es principalmente bien de nosotros, pero también intervino mucha gente en el proceso. Así es, ahí saludos al Ramón y al Alex, que fueron los que nos echaron la mano ahí con lo musical también. Así es, saludos. A toda la gente involucrada, les mandamos saludos de esta gran canción, El Jefe, que se toma de la mano con este gran video musical, que háblenos un poco de cómo fue el filme, ¿no? De este video oficial, cuánto se tardaron, los escenarios que estaban en este video, ¿cómo fue? Pues mira, tardaron, pues se puede decir sí, ¿no? Fueron como dos o tres días, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos tres días, lo que sí es mucha friega es que te tienes que estar cambiando de ropa. Sí, ya me imagino. Y pues es muy bonito la convivencia y todo lo que vimos ahí, estar fotorreando con los amigos también, pero sí es muy cansado de eso de que te pónale, ya acabas aquí, vente para allá y cámbiate de ropa y ahí uno vuelve todo loco, perre para abajo, pero pues al final, ya cuando ves el resultado, pues sabes que vale la pena, ¿no? Toda la friega que eso conlleva. Perdón, perdón que te interrumpa. Ahora, dale, dale. Lo bueno fue que fue aquí en la zona, ¿no? Fueron locaciones muy lejanas. Fue muy cómodo para grabar. Y nos quedó algo más cómodo, se grabó en una quinta que está aquí en la zona, en una cabaña, entonces con lugares cercanos eso nos ayudó también a que fuera un poquito más sencillo el proceso, pero estuvo muy bien mucho. Entonces, ya andamos comentando, ¿no? De que hay gente que no entendió un poco el concepto del video, ¿no? Que estaban los niños, que eran ustedes dos y luego van creciendo, ¿no? Ahorita como de adultos, ¿verdad? Sí, es que la canción o el video, bueno, más bien las dos cosas se acompañan. Entonces, si le pones atención al corrido mientras vas escuchando el video, pues vas como que enlazando todo y como tú decías, pues a veces se ocupan dos o tres veces de verlo, analizarlo para entenderlo bien lo que estamos plasmando ahí en el video. Se centra 440 récords, ¿verdad? Sí, gran. Es la disquera. ¿Cómo fue que ustedes se unieron a ella? ¿Cómo fue este proceso y el inicio? Me imagino que nerviosos, no sé, la primera vez, ¿no? Que los firman y estaban aquí como la portada de este grupo, el grupo FL. Así es, Carlos, pues la disquera, casi me atrevo a decir que nacimos, pues, por el mismo tiempo. Al mismo tiempo, ok. Una disquera que también es nueva, pero no por eso significa que no estén haciendo las cosas bien, ¿no? Estamos trabajando bien, tanto nosotros como grupo, ellos como disquera, hemos hecho una muy buena mancuerna y, pues, realmente el contacto con ellos fue por gente, pues, conocidos en común, ¿no? De que, no, que fíjate que este amigo canta y así. Y así fue el acercamiento poco a poco hasta que, pues, ahora sí ya lo formalizamos, ya se hizo un contrato y, pues, estamos iniciando de la mano de 6440. Realmente hemos trabajado muy bien con el compa Cristian, por ahí, saludos. También a toda la gente que forma parte de 6440. Es un ambiente laboral muy, muy chingón, carnal. Y se disfruta eso, se disfruta estar trabajando con gente, pues, que andan todos en la misma onda, ¿no? Y luego que le sabe al negocio, ¿verdad? También. Y los resultados, pues, se reflejan, ¿no? Todo eso se ve en la canción, en el video. Porque la producción es muy buena, ¿eh? De toda la canción, con el video, ¿eh? Sí, de verdad que se está trabajando, pues, con gente que ya es muy, ya tiene mucho tiempo en esto de la música. Es gente muy preparada y, pues, ahí se notan los resultados, carnal. Háblenos un poco de su historia como amigos, ¿verdad? Como compadres. ¿Cómo fue que se conocieron ustedes? No, pues, más que nada, de estar en el medio de la música, por ahí, pues, que nos conocimos de primero. Luego, surgieron por ahí unas amistades. Ok. Hicieron que... El destino. Exacto, sí, prácticamente. Este, que nos hiciéramos más camaradas, que tocorriéramos más. Y, y justo como te dice el Fer, la disquera iba empezando, su nueva oportunidad, entonces, dijimos, pues, hay que darle, hay que darle, se está presentando la oportunidad, pues. ¿Qué más? ¿Qué más que chable? Ah, el video con la gente, ¿qué les han comentado? O sea, o la canción, ¿cómo le ha ido también, no? En Spotify, en plataformas digitales, ¿cómo está el recibimiento de la canción? Pues, ahorita vamos bien, carnal, fíjate, que para hacer una canción nueva, un grupo nuevo, pues, estamos teniendo un buen recibimiento, estamos teniendo, pues, un crecimiento bueno en las redes sociales, poco a poco, tú sabes que esta carrera, pues, es muy difícil, ¿no? Es, es muy difícil crecer y empezar a entrar en el gusto de la gente, pero, pues, poco a poco, carnal, el chiste es no, no aflojarle, estarle dando y dando y dando, porque, pues, esto es de picar piedra, echarle y echarle nada más. Y, pues, estamos muy agradecidos con toda la gente que, que nos está apoyando, que nos está siguiendo, que está compartiendo nuestro video, nuestra canción. De verdad que estamos muy, muy agradecidos, esperemos que, que nuestra comunidad vaya creciendo más y más cada... Porque eso importa mucho, ¿verdad? O sea, que la gente te esté como reaccionando, apoyando, que se haga un ciclo, ¿no? Un círculo, para que ustedes puedan crecer a bien, ¿verdad? Porque es un proyecto que ustedes tienen el talento, están haciendo cosas, están activos, sobre todo. Yo creo que con este video del jefe publicaron muchos como trailers, ¿no? De que se viene o... Está padre eso, ¿no? Como que dar adelantos a la gente de lo que se viene. Sí, de hecho, pues, trabajamos en Mancuerna con una agencia de marketing, te digo, esto, pues, es básicamente un equipo completo. Entonces, trabajamos a la mano con una agencia de marketing, como gente muy capacitada en cuanto a audio y video, en cuanto a las redes. Fue toda una planeación y eso que tú hiciste los videos. Pues sí, fue parte de la publicidad del lanzamiento y me fui acompañando. Esta pregunta va para Eduardo, que es aquí su primera vez en el canal. Mario Alberto, para ti, ¿cómo llegó la música desde pequeño? Me imagino que tocabas, cantabas. ¿Cómo fue para ti este origen musical? Sí, pues, fue desde pequeño. En parte familiar, mi abuelo, que era muy simple, que él tenía su mariachi. Entonces, había ocasiones que él nos agarraba y ven a hacer, vamos a echar unas canciones. Nos ponía cantar, canciones clásicas de su tiempo. Luego, posteriormente, a mí me empezó a llamar la atención a la guitarra. Y fue mi papá, básicamente, el que, pues, me apoyó en concursos, porque yo le dije, papá, la neta, tenía una guitarra. Yo antes tocaba rock. Me dio la guitarra. ¡Guau, ok! Sí, entonces, luego me empezó a gustar el regional y me puse con una guitarra acústica, ya más para este... Y luego corridos, ¿no? Ahí va, anda todo norteño. Sí, y empecé a trabajar también con un grupo que tenía antes. Me apoyó con sonido. Básicamente, él fue el que me impulsó en la música. Fue por él que estuve aquí. Los corridos, ¿no? Bélicos, tumbados, todo este movimiento que se está generando, que es muy popular, muy tendencial. ¿Ustedes se ven en este género o es de pura cura? O no sé cómo ustedes miran este género, si lo miran con Grupo FL. Pues ven, canal, nosotros respetamos cualquier género. De verdad que a mí me gusta toda la música. Y ahorita creo que nuestros planes no están como grabar algo así, pero tampoco nos vamos a cerrar o tampoco vamos a decir, no, nosotros nunca vamos a grabar eso. Sí, porque puede pasar, ¿no? O sea, uno no sabe. Sí, sí. No sabemos que nos prepare la vida, ¿no? Y tal vez puede que ahorita digamos, no, no vamos a grabar así, pero tal vez en un año o dos, tres, no sabemos. Podemos grabar algo así, por eso mejor nos abstenemos de estar opinando sobre los géneros y todo, porque es un movimiento que está muy fuerte y pues mi respeto, ¿no? Para todos los que están en ese género, ¿no? De los corridos bélicos, tumbados y todo eso. Hay canciones que sí me gustan también, pero yo como verme yo cantando algo así, ahorita no. Tal vez en el futuro no sabemos qué andar. Y luego vemos estas canciones, ¿no? De Lizarra Conríquez, Peso Pluma, Nathanel Cano, ¿no? Que dices, güey, o sea, esta gente le batalló, aunque mires acá todo el desmadre, toda la mota, todas las morras, toda la cerveza, no sé, todo este rollo musical, ¿no? Que miras a la gente que batalló, o sea, que son historias fuertes. Aquí Lizarra Conríquez trabajaba en la Pemex, ¿sabes? O sea, son como casos que dices, güey, o sea, y lo miras en el resultado y es como que, guau, o sea, en serio el vato le sufrió. Porque eso es como que juzgamos, ¿no? Uno como fuera sin saber. En mi caso me pasa mucho. Este vato, ¿qué va a hacer? O sea, no tiene caso. Y ves la historia y guau, o sea, ahora lo entiendes, ¿verdad? Con esto de la identidad musical que ustedes tienen como grupo FL, háblenme un poco de los integrantes de todo este grupo. O sea, la parte del sonido, los instrumentos, quiénes son, ¿cómo está todo este rollo? Pues, mira, aquí ahorita pues estamos conformados, como te digo, hay un equipo detrás en cuestión ahí del sonido, de todo eso. Ahorita con los músicos es con lo que andamos batallando un poquito. Ok. En el planta. Pero pues ahí andamos haciendo la lucha, sacando las chambas, como te digo, con amigos que nos echan la mano, que vamos a cambiar, vamos a grabar, a poner, a todo esto. Entonces, pues ahí más que nada son esas amistades, son las que nos echan la mano en esa cuestión. Y pues el equipo de la 6440 ya en la otra cuestión, pues ya de la producción y todo eso. Estaba viendo que los entrevistaron en televisión, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues para ser nuestra primera vez, creo que no les fue muy mal. No, les fue bien, me gustó, me gustó. Sí, pero sí, cuando llegas ya al set y ves pues todas las cámaras. Luces. Y te, como que sí dices, ay, güey, ¿qué haces? Pero nada, todo fue muy bien y pues creo que fue para ser nuestra primera vez, estuvo bien. Los invitamos a que chequen esa entrevista por ahí en el Facebook de aquí está la noche. Aquí les dejo en la descripción. Sí, para que se jale la gente también y pues por ahí ven la entrevista. ¿Algún proyecto futuro o algún, algo que se pueda venir, no sé, para el grupo FL? ¿Qué nos pueden comentar de lo que pueda venir? O lo quieren dejar como en secreto, no sé. No te podemos ahorita como que decir bien en tal cosa, sí, en hecho y concreto, pero sí tenemos planificado sacar muchísima música, seguir grabando videos, seguir muy activos en redes sociales, muchas dinámicas con nuestros seguidores. Pero más que nada música, pues como te digo, nosotros somos compositores y pues tenemos ahí ese cajoncito lleno de canciones, de letras. De borradores, ¿no? Todo. Así es, que están listas para empezar a trabajarlas. Pues aquí me da mucho gusto desde la primera entrevista que fue con Fernando Buenrostro, como que ese paso, ¿no? Del inicio, que estaba como solista, se puede decir, ¿no? Y él me comentaba después en redes sociales, no, no, Mario, que estoy acá como que entrando a un grupo, me estaba comentando todo este plan. Y dije, wow, o sea, me da mucho gusto ver aquí la evolución y que se tome de la mano aquí con Eduardo y todo el grupo de la disquera. Y está muy bonito, ¿no? O sea, ver el proceso del artista, cómo se va superando y tener estos resultados, ¿no? De la canción, el jefe. Explíquenme cada quien, primero Eduardo, no sé, explícame en una palabra lo que para ti significa Grupo FL. Grupo FL en una palabra. Y me la pones complicada. Bueno, si quieres una oración completa para que no sea tan difícil. Pues yo diría como, pues, un grupo diferente, porque aparte de que, pues, un grupo nunca es igual a otro, siempre traen cada quien sus ideales, su estilo y todo. En este caso, pues, estamos trabajando en, por decirlo en lo musical, vamos a estar manejando diferentes géneros, desde banda, mariachi. Ok, wow, muy bien. Lo que queremos abarcar, pues, ya viste, este que lanzamos es un corrido. Y traemos desde románticas, desamor, baladitas, cumbias, boleritos, de todo, entonces, pues, yo te lo podría definir así como algo diferente y a la vez muy completo, porque estamos abarcando, así como muchos géneros, muchos estilos, para, pues, estar en el gusto de mucha gente. A ver, Fernando, ¿tú me puedes comentar una oración, unas palabras para, qué significa para ti Grupo FL? Pues, si, 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 nos vamos a decir en una palabra, para mí Grupo FL, pues, significa hermandad, porque, pues, expenda mucho, ¿no, carnal? No, no, nada más en los grupos, en cualquier ámbito, este, si no tienes hermandad, si no hay como, pues, esa lealtad, ese respeto, jamás vas a llegar a ningún lado. Y, pues, también, musicalmente, como dice Lalo, un grupo diferente, porque no nos estamos cerrando nada más en un solo género. Queremos abarcar muchos géneros. Queremos que, cuando la gente vaya a un evento de Grupo FL, pueda bailar, llorar, cantar de alegría, ¿no? Sí. Que sientan muchas emociones cuando vayan a ver un evento de Grupo FL, porque pasa mucho con algunos grupos que, pues, sí, están, o sea, son buenos grupos, pero generalmente están como por una sola línea, ¿no? Claro. Un solo estilo, y nosotros queremos... Ser versátiles, pues. Exactamente, queremos, queremos hacer mucha, mucha música, son muchas ideas que poco a poco vamos a ir aterrizar un canal, y, pues, próximamente, por ahí las van a poder estar disfrutando toda la gente. ¿Cómo fue su primer concierto? Porque ya vi en redes que tuvieron un concierto, ¿verdad? Una participación en un evento, como Grupo FL, ¿cómo fue esta experiencia? Estuvimos el viernes ahí en Peribán, de acá donde estoy yo, pero nuestro primer concierto fue hace casi un año, septiembre. Ok. En septiembre, menos, estuvimos por ahí en el IENZU de Peribán también, abriéndole a los botanes. O sea, sí, 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 ya me acordé, ya me acordé. Ese sí fue nuestro debut, y ya de ahí para acá, pues, ya llevamos otros dos eventos encima. La verdad que el primero, pues, un montón de nervios, la neta. Este, porque, pues, ese es el debut, siempre hay una emoción, un nervio. Y hasta la fecha, pues, los viernes que nos presentamos también, siempre está el nervio, siempre está... Aunque ya no es tanto de nervio, de, ya, te voy a tener miedo, sino de... La adrenalina. La adrenalina, la emoción. Claro. Este, gracias a Dios, este viernes con nos fue muy bien la gente de Peribán, que está bien, bien chingona. Hicimos un buen ambiente ahí con la banda, con el norteño. Este, nos ayudaron a cantar, estaban bailando, estábamos entregando muy chingón la gente y nos lo pasamos bien, una toma. Precisamente es eso, carnal, que dice Lalo, este, los otros eventos que habíamos tenido, eran con puro norteño, y ya en este evento metimos una banda también, hicimos un show con banda y norteño. Y, pues, mucha gente que ya nos había visto antes y nos dijo, no, pues, fue otro pedo con la banda, ¿no? Porque con la banda metes las combias, los zones y todo. Más a son, ¿no, eh? Sí, es como si tuvieras, yo así lo veo, ¿no? Si tienes una buena sopa y como que le echas alguna especie que todavía más buena, algo así más o menos, y sí, de verdad, es lo que dice Lalo, siente bien chingón ver que toda la raza esté cantando contigo, que veas a la gente que está feliz, que está bailando, pues, ese es el mayor agradecimiento. Y, pues, con eso nos damos cuenta nosotros que valió la pena, ¿no? Los ensayos, las chingas y todo, con eso es nuestro reconocimiento, se podría decir. Y me gusta lo que dicen de que la primera vez, ¿no? Pues, hay nervios y a la segunda vez puede haber todavía nervios. Eso está muy bien, o sea, siendo profesionales como ustedes, aunque tengan el concierto número 500, aún va a haber nervios, pero no nervios de miedo, son nervios de emoción. Es esa como ansiedad de querer salir, ¿no? Es esa emoción que te da la gente para que te animes a cantar. ¿Han tenido alguna experiencia mala con algún fan, una fanática, un fanático, una firma, no sé, han tenido alguna experiencia mala o rara en el medio? No, que nada, ninguna. Y qué bueno, y que no pase, porque está cañón, la neta. Que si lleguen a pasar, pero ahorita con el grupo, nada, ninguna. La gente la me ha gustado muy bien desde el primer evento hasta el último. Tengo unas buenas experiencias, la neta, no me han llevado ningún sabor, ningún mal sabor. Porque el mantener eso, ¿no? Esa humildad, esa sencillez de la persona, importa mucho para dar una buena imagen. Y no es como que voy a fingir, no voy a fingir que soy acá. No, 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 o sea, el ser único y diferente, tener tu esencia y que la gente conecte contigo, es otro pedo, ¿verdad? O sea, chicos, pueden dejar aquí sus redes para que la gente esté más en contacto contigo, tanto individuales como del mismo grupo. Ok, sí, mira, las redes del grupo, pues estamos en Instagram, grupoFL-oficial, también en TikTok, grupoFL-oficial, en Facebook, grupoFL-oficial, en YouTube también, grupoFL-oficial. Y, pues, mis redes, las personales en Instagram, Fernando Buen Music, por ahí me pueden seguir. Y las mías personales, pues, donde estoy más activos también en Instagram, que es Gacías y un bajo Eduardo Ciencias. Algo para finalizar, chicos, con esta entrevista con Manuel Alberto, ¿les podrían dejar un consejo a esa gente que se quiera dedicar a la música? A esos que van empezando. Ok, sí, pues, miren, yo lo que siempre digo y siempre lo digo y lo repito, es que confíen en sí mismos, porque a lo mejor hay gente que te apoya y todo, pero hasta que tú no te la creas, hasta que tú te das cuenta de que eres capaz y empiezas a desarrollarte. Entonces, cuando empiezas a ver las oportunidades, que antes no digas, y voy con la segunda recomendación, que es rodearte de un buen equipo, de gente de confianza, de gente que tenga las mismas metas que tú, porque también es muy importante estar acompañado y siempre salen mejor las cosas. A veces uno se quiere cerrar a, ah, yo solito, me puedo, yo solito, me la viento, pero no. No, no, no. Se ocupa un buen equipo y se ocupa gente que con las mismas ganas y con los mismos entusiasmos de trabajar. Entonces, yo, yo, sería las dos recomendaciones principales de Corea, a toda la gente que quiere iniciarse en este mundo y en cuanto a la cama, pues, es lo mismo. Hay que confiar en uno mismo y hay que buscar un buen equipo y hacer las cosas bien. Y, pues, yo, igual, carnal, este, que, primero que nada, ¿no?, que le echen muchísimas ganas, a todos los que iban a iniciar en esto, que no se rindan porque, pues, esta carrera es de muchos tropiezos y, y de picar mucha piedra. Igual, como dice Lalo, si no tienes un buen equipo de trabajo, jamás en la vida vas a llegar a hacer algo en ningún trabajo. Mucha gente, pues, yo siento que les gana el egocentrismo, ¿no?, de decir, yo puedo solo. No, que, que va Pony, no sé qué decir, pero no saben qué va el equipo, ¿no?, de trabajo que trae. Sí, sí. O sea, tienes que rodearte de gente que esté capacitada, de gente que sepa manejar tu carrera también y que no te gane el orgullo y el ego de decir, yo solo puedo, jamás vas a poder, carnal, así que, a rodearse de los mejores siempre porque esto es un, es un trabajo en equipo, ¿no?, porque realmente yo y Lalo en el grupo siempre estamos en conjunto para las decisiones, ¿no?, para todo lo que se tenga que hacer con el grupo y, pues, yo creo que eso también es muy importante en todo lo que hemos hecho porque eso nos, nos ha hecho que, pues, para empezar eso, carnal, de, de poder llegar a una izquierda, si, si yo y Lalo al principio no nos hubiéramos puesto de acuerdo, jamás hubiera pasado, ¿no? Wow. Y todo eso, pues, es el resultado y siempre seguir trabajando en mancuerna y estarle echando ganas puro para adelante también, no hay dos, ¿no? Y otra cosa, también la gente que pudiera decir, no, pero es que, pues, a ustedes ya les tocó que ahí estaba el estudio, que esto, que el otro, tampoco fue así, nosotros tenemos años y años, este, cabecheándole, chambeando. Preparándose. Sí, con el grupo, entonces, no creas que fue como de, ah, hay que hacer un grupo, ah, ahí está la disquera, no, o sea, las oportunidades hay que buscarlas, hay que trabajarlas, hay que, hay que aprovecharlas al momento, pues. Y aprovecharlas, hay que, hay que hacer un grupo también cuando están ahí. Sí, y aparte de eso, ¿no? También es como que la disquera agarre a cualquier grupo, ¿no? O sea, una disquera. Sí, claro. Que ver que, pues, que sea un buen grupo y aparte de eso, que sea gente disciplinada, gente que esté. Responsable. Porque, pues, al final también, el talento, otra recomendación hay que le puedo dar a la gente, que yo creo que en un momento la disciplina supera al talento, hay que ser también muy disciplinados, porque si no tienes disciplina, no vas a lograr nada. Me gusta su mentalidad, lo que están aquí formando con este grupo FL, ahí si en un futuro necesitan un tercer corista o alguien que les haga el paro, ahí estoy yo para cantarles, yo canto mal, mal, pero canto, pero ahí andamos al contacto, ¿verdad? Viste tus videos, que vas a clase y todo, y cantas chingando. Ah, gracias, compadre, ahí le damos. Hola, sí, ojalá que en un futuro muy lejano andemos por ahí en Mexicali chameando, y para que nos invites, ¿qué es lo más común allá que come la raza? La carne asada, la machaca, ¿qué es lo que se come para allá? Hay algo que se llama la comida china. Ah, sí, es muy común. Muy buena, la verdad. Pero sí, los tacos de carne asada, todo. La verdad que un día podemos andar por allá chameando y pues conocernos en persona, ganar, echarnos unas rolas. Y echarnos también otra entrevistada, también, ¿no? Así en vivo, ¿verdad? Sería súper bien. Aquí también manejamos entrevistas en vivo, presencial con gente de talento de Mexicali, y claro, en Zoom como ustedes, desde Michoacán, ¿verdad? Desde Michoacán. Los reyes de Michoacán. Les agradezco su tiempo y espacio en esta entrevista con Mario Alberto. Ahí si se quieren despedir de la gente, un saludillo acá a la raza del canal. Claro que sí, pues por ahí nos vemos. Bien contentos de estar aquí contigo, Mario. Y les encargamos nuestro sencillo, nuestro video oficial, nuestras redes, y todo para que nos sigan y estén bien pendientes del Grupo FL. Así es, muchas gracias a todos los que están viendo esta entrevista. Les agradezco mucho su apoyo y que sigan compartiendo todo el contenido del Grupo FL. Y bueno, chicos, muchas gracias. Gente, nos despedimos en esta entrevista. Podcast con Mario Alberto. Les agradezco, ¿no? Que se hayan quedado hasta el final del video para conocer la historia de estos fabulosos chicos con la canción llamada El Jefe de Grupo FL. Pero bueno, chavos, ahí estamos, gente. Ahí nos vemos en un nuevo video. Chau. 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 Chau.